Hola Miguel Ángel, muy buenas. Preguntarte un poco qué partido te esperas contra un rival que llega en la zona alta de la tabla y que fuera de casa arrastra una buena racha y no ha tenido un gol en contra todavía. A ver, es un equipo que creo que se ha reforzado bien, que le ha dado el míster un poco esa línea de equipo sólido, vertical, entre los equipos creo que con menos posesión de la liga y el menos con posesión en su campo propio. Intentan llevar el juego siempre a campo contrario, a estar cerca de donde pasan las cosas, que es en el área contraria. Así que nos esperamos un poco por ahí, un rival que quiere llegar al área lo antes posible, que no tiene ningún problema en cederte el balón y el protagonismo y que intenta aprovecharse de todo error que puedas cometer. Hola, muy buenas, míster. Al hilo de esa primera pregunta que le hace nuestra compañera Sole, quería preguntarle sobre la capacidad defensiva de este club deportivo de Tenerife. Solamente ha encajado un gol en lo que llevamos de campeonato, es junto a los Zaragoza y el Eganés, si no me equivoco, el equipo que menos goles lleva encajados esta temporada. Y si no me falla la memoria, ese gol es debido a la derrota, la única derrota que tienen los chicharreros. ¿Por dónde puede pasar para perforar algo tan sólido como es el bloque defensivo del equipo de Asergaritano? Gracias. Siempre hay alguna diferencia entre... Porque al final el juego tiene un factor de azar y que a veces va relacionado con... Bueno, concede menos y te convierten o no. Bueno, la realidad es que, por ejemplo, el Sporting está concediendo menos ocasiones de gol que el Tenerife. Pero bueno, a veces hay situaciones en las que, pues eso, como te digo, el azar de una ocasión que lo normal es que no entre y termina entrando, bueno, un gol que le hacen y la anulan, al contrario. Entonces han tenido también esa, bueno, eso a favor, digamos, en las jornadas que llevan, pero no quita lo sólido que están siendo. Es un equipo muy bien trabajado, prácticamente ordenado y que son muy disciplinados a la hora de defender, de ser sólidos. Y al final, bueno, pues nosotros sabiendo un poco por dónde pueden ir los espacios y dónde podemos hacerle daño, es por donde ha ido la semana, por lo que hemos trabajado. Jugamos en casa, en el Molinón, siendo insistentes, acosando al rival. Bueno, pues a ellos les tiene que resultar difícil, se lo tenemos que poner difícil para que estén continuamente concentrados en cada jugada para poder defenderte y en algún momento, oye, pues eso, haya un balón que no llegas o que llegas tarde y de eso se trata, de ese desgaste que podamos hacer nosotros a nivel ofensivo para poder penetrar en algún momento. Hola, míster. Hola. Venimos de un derbi. Sí, no sé si este partido te lo tomas como un derbi personal. Sí, totalmente. Por ser mi derbi, sí, sí. ¿Y cómo está Roque Mesa? Que también se lo podría tomar así. También se lo toma así. Sí, sí, por supuesto. Los canariones nos tomamos partido contra Tenerife, da igual con el equipo que estemos defendiendo enfrente. Roque está bien. Está muy bien. Obviamente lo que le faltaba era el juego, porque le estaban entrenando y estaba en forma. Pero no es lo mismo toma de decisiones, un jugador que te presiona, un compañero que tiene que recibir, toma de decisiones con balón. Pero eso lo tiene y ha conseguido ya tenerlo, digamos, más fresco, entrenando con nosotros estas dos semanitas y está preparado. Buenas, Míster. Al hilo de todo esto del rendimiento del equipo en casa y fuera, contra el Tenerife nos encontramos un rival seguramente con muchas similitudes al Oviedo. Ya mencionaba esa propuesta de fútbol más directo, balones largos, poco pase antes de llegar a campo rival. En ese sentido, ¿qué podemos esperar? Porque contra el Oviedo, el Sporting firmó un índice de posesión menor que el Oviedo al final del partido. No sé si podemos esperar esa versión que genere un contexto de incomodidad al Tenerife, o por el contrario una versión más típica de casa del Sporting, de apretar, de ser protagonista y de ponerle las cosas difíciles con balón. A ver, yo creo que obviamente jugamos en casa y queremos llevar ese protagonismo y ese peso. No quiero decir que no lo quisiéramos hacer en el Tartiere. Yo creo que lo dije después del partido, que había hecho en falta atrevimiento y más capacidad ofensiva para poder hacer más daño del que hicimos. De todas maneras, creo que hay que jugar dentro de un partido todos los partidos que suceden. Va a haber momentos seguramente de dominio nuestro, va a haber momentos de dominio del rival y sabemos cómo te puede dominar el rival. Y el rival te va a dominar con primeros balones, con segundos balones, con balones fuera para centrar, llegadas al área, llegadas de segunda línea. Y eso también tenemos que saber jugarlo. Y tenemos que ser competitivos en ese tipo de juego también, porque no hay ningún equipo en el mundo que durante los 90 minutos sea capaz de dominar a ningún rival. Entonces tenemos que saber competir en ese juego cuando nos toque hacerlo. Hola, mister. Te quería preguntar por Hassan. Son los primeros partidos. Da la sensación que es un jugador muy regateador. Sin embargo, parece que a veces a nivel defensivo le puede costar más. Es decir, que da y quita. Yo no sé en qué punto estás con él, qué le pides, cómo va recepcionando también lo que tú le pides y qué esperas de la futuro. Es un chico con el que me encanta trabajar. Es muy joven. Es que a veces se nos olvida, pero es muy, muy joven. Y los pasos que ha dado en España son de equipos con todos mis respetos. Es decir, no tienen la presión y el tamaño del Sporting. Y seguramente él esté viviendo por primera vez en su vida un club gigante con todo lo que eso implica. Y él está aprendiendo porque uno no lo hace aprendido. Y está aprendiendo también a jugar con jugadores más veteranos que él que tampoco había tenido esa experiencia porque había estado en equipos con plantillas muy jóvenes, con todos muy jóvenes. Y ahora, bueno, pues también mira a sus compañeros y dice, jolín, si aquí hay gente más grande que yo. Y además con mucho recorrido en el fútbol, gente muy importante. Entonces son aprendizajes para él. Y va aprendiendo desde el juego, desde lo emocional, a cómo estar presente y enfocado en su trabajo, a cómo defender también porque seguramente nadie de aquí para atrás haya sido tan exigente con él para con el tema defensivo. Y está aprendiendo, quiere aprender, está mejorando. Y bueno, pues es un reto para él y para mí también como entrenador poder ayudarle. Muy buenas, señor Ángel. Hola. Teniendo en cuenta que después del partido contra el Tenerife son dos partidos seguidos fuera, ¿cobra mayor importancia al partido el hecho de amarrar los tres puntos en casa? No es súper importante siempre, independientemente de lo que pase después, es el amarrar los puntos en casa. Súper, súper importante para nosotros. El hacernos muy fuertes y sólidos en casa. Luego ya veremos. Luego ya pensaremos en lo que tengamos que pensar, si es fuera, si es dentro, si es el Andorra o es el Huesca. Pero ahora que es lo que nos importa es el partido en casa y que independientemente de lo que venga luego tenemos que amarrar los tres puntos. Cambiando un poco de tema, comenzaba la temporada también del filial. Me gustaría saber qué trato mantiene con Aitor Zulaica, qué le transmite de los jugadores que tiene a su disposición, que lógicamente también algunos de ellos están en dinámica del primer equipo. ¿Cómo es la comunicación entre ambos? Pues con Aitor tengo una relación excelente, tengo una comunicación diaria y bastante fluida, continua, con él y con todos sus chicos, porque hablo mucho con ellos. Algunos a lo mejor no en el día a día, pero hay algunos que incluso día a día, porque ya me siento corresponsable, digamos, de lo que pasa en el Sporting Atlético. Somos un equipo de trabajo y para mí también es importante lo que pase en el Sporting Atlético. El míster sabe que puede contar conmigo y siempre que me lo permita el calendario nuestro y el trabajo voy a poder estar presente en el partido y poder estar cerca de él en el vestuario y escucharle y poder darle mi opinión siempre que quiera. Y con los jugadores, pues los que están más cerca de nosotros o han estado entrenando con nosotros, pues tengo muchísima comunicación, hablo con ellos en los entrenamientos del filial o en competición, por seguir dándoles feedback, por seguir teniendo información por parte de ellos. Para mí es la etapa más importante y más delicada. Ese paso al profesionalismo porque a veces nos preocupamos mucho con los chicos durante el camino, pero la parte más importante es esa, es el último escalón antes de ser profesional y hay que terminar de prepararles bien y ahí tenemos que poner toda la energía, todos los que estamos, para que puedan completar bien su formación y puedan llegar bien al primer equipo. Dos cosas, Miguel, también relacionado con el tema del filial. Uno te pregunto por Lozano. ¿Qué crees que le falta para... Lozano, Alejandro, Lozano, Esteban... Alejandro. ¿Qué crees que le falta para asentarse, no sé si las convocatorias, incluso tener minutos ya con el primer equipo en liga? Y esa apuesta del club por jugadores que están viniendo de Francia, pasó con Varane y pasa con alguno más, ¿por qué ese interés de la dirección deportiva, del Sporting, por ese mercado francés? Una pregunta para la dirección deportiva. No parte el interés del míster, pero entiendo que hay un mercado muy grande y muy interesante que no termina de ser explotado porque son muchos. Mira el caso de Jonathan, por ejemplo. Nadie le dio la oportunidad en Francia y el Sporting estuvo rápido para poder traerle. Y ahí tenemos a Pedrín, que está siempre atento a cualquier oportunidad para beneficiar al Sporting. Creo que va un poco por ahí. Insisto que podría ser una pregunta para el club. No sé realmente. Un poco te hablo de lo que entiendo que puede ser. Y a Alejandro no le falta nada. Alejandro está en su periodo de formación. Es un juvenil todavía. Es muy joven. Y creo que tenemos que ir dando los pasos con él adecuados para que termine de formarse, de consolidarse. Pero no es que le falte o le sobre algo. Es que está siguiendo un proceso de formación normal en el que por necesidades del primer equipo y por potencialidad del chico hace la pretemporada con nosotros. Ha tenido oportunidades de jugar y de debutar. Y como el primer equipo tiene bien cubiertas esas posiciones ahora mismo, con la recuperación de Keipo sobre todo, a nivel de gestión de vestuario, en el día a día de entrenamiento, tener a más jugadores de lo conveniente en cada posición no es positivo. Porque necesito que todos entrenen lo máximo posible. No estarles cambiando en los ejercicios, posición, porque si no pierden entrenamiento. Y luego lo mismo en competición. Yo necesito que Alejandro juegue todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Necesita jugar mucho en esa edad. No necesita estar con el primer equipo y jugar los minutos que pueda ganarse. No, no. Necesito que juegue mucho. Da igual dónde. En el filial, en el juvenil A, en el C o en el primer equipo. Alejandro necesita jugar. Y está en su periodo de formación. El Sporting es la séptima temporada consecutiva en segunda edición y viene de dos años francamente malos, el pasado y el anterior, quedando decimos séptimo. Parece que la gente ya es consciente de que es muy complicado estar arriba y pelear con los mejores. Pero ayer sale el tope salarial y veis al Sporting noveno. Y claro, eso parece que eleva un poco el listón. Esto es un marrón para un entrenador y para una idea de temporada verse que es mejor en cuanto a lo económico que trece equipos de la categoría. No, para mí no es ningún marrón. Para mí es decir, oye, es que tenemos que hacer las cosas como toca. Dentro del campo y fuera. La toma de decisiones para conformar una plantilla y con la plantilla conformada tenemos que demostrar el valor que tenemos. Y lo hemos hablado de algún jugador en concreto, de oye, tengo que demostrar que valgo lo que me pagan. Y yo lo veo más como un reto y una responsabilidad más como un marrón o una presión. Tenemos que responder a esas expectativas y a la realidad independientemente del presupuesto que tenga el Sporting al club que representamos. Al Sporting da igual el presupuesto que tenga. El Sporting tiene que ser coherente con el tamaño del club y con la demanda de una afición que quiere que su equipo no esté en segunda. Y tenemos que seguir remando y luchando para conseguir estar siempre arriba lo más que podamos. Te preguntaban ahora por el caso de Álex Lozano. Yo tengo que preguntar por el de Esteban Lozano que hasta ahora ha entrado en todas las convocatorias. No sé qué plan tenéis para él si ya que se incorpore continuamente al filial que esté a caballo entre los dos equipos. A ver un poquitín qué va a ser de la hora. Cuando se anuncia su incorporación al Real Sporting se comunica que Esteban venía para ser jugador del Sporting Atlético. La realidad era que él estaba en México y que nosotros estábamos de pretemporada allí y que podía empezar con nosotros para nosotros también conocerle. Así fue. La respuesta fue muy positiva sin perder el objetivo que era que el chico iba a estar en dinámica del Sporting Atlético. A partir de ahí comienza la liga vemos que en el día a día nos demuestra que puede tener minutos en la competición los tiene y su respuesta también es positiva pero va un poco y la misma idea que Alejandro Lozano. Tenemos un volumen alto de delanteros ahora con la incorporación o reincorporación de Víctor Campuzano Esteban necesita jugar y si puede ayudar al Sporting Atlético mucho mejor. Entonces va a ser mejor para la dinámica de entrenamiento de uno y de otros y va a ser mejor que juegue muchos minutos en el filial. Al hilo del nivel defensivo del equipo hablabas antes de las pocas ocasiones que concede el Sporting. Lo cierto es que 19 disparos en los tres primeros partidos tan solo dos entre los tres palos me refiero en estos dos últimos ante Burgos y Oviedo no hubo un cambio táctico como tal en ese sentido pero ¿dónde está la clave para que el Sporting de repente haya pegado ese frenazo en cuanto a ocasiones o concedidas o disparos recibidos? Yo creo que en el trabajo sinceramente en el ser consciente de las áreas de mejora de qué teníamos que mejorar qué teníamos que hacer y de ponernos a trabajar y de la presencia de los jugadores durante el partido del estar conectados al juego y saber qué es importante en cada jugada y en su toma de decisiones. Yo creo que va un poco por ahí. ¿Qué pálpito? Vamos a cinco jornadas son muy pocas pero quizás sirve ya para hacer alguna conclusión. ¿Qué pálpito te da este año? Hay recién descendidos que no han empezado muy bien hay otros como Zaragoza que han empezado como lanzados con pleno. ¿Qué pálpito te da? ¿Crees que va a haber más igualdad? ¿Crees que va a ser muy similar a otros años? ¿Qué pálpito te da? Yo estoy viendo que está todo muy igualado. De todas maneras es algo que en la segunda tengo esa impresión siempre. Independientemente de que luego se vayan descolgando equipos en la tabla tanto por arriba como por abajo siempre tengo la sensación de que cualquiera puede ganar el partido. Da igual en donde estés en la tabla. y la segunda tiene eso que a priori es que no sabes qué va a pasar. Y te cuesta te cuesta muchísimo ganar los partidos. Muchísimo. Porque todo el mundo te presenta una oposición muy dura. Bueno, Miguel Ángel quería hacerte dos preguntas. La primera me gustaría interesarme por Zarfino que había vuelto al trabajo con el grupo y esta semana ha vuelto otra vez a estar al margen cómo está, cómo se encuentra. Y luego quería saber tu opinión si quieres de lo que hoy está mandando la actualidad del fútbol a nivel nacional que es que hay una seleccionadora femenina nueva a la que se rindió homenaje el fin de semana pasado en Oviedo por parte de ambos clubes y que no va a tener convocatoria que hacer porque todas las jugadoras de la selección nacional han dicho que no ha habido los cambios que ellas esperaban y que por tanto no son convocables. Pues bastante tengo con lo mío ya como para estar opinando de la Real Federación Española de Fútbol yo lo único que deseo por el bien del fútbol español es que podamos arreglar nuestras diferencias y podamos estar unidos es lo único que deseo porque creo que somos siempre más fuertes y mejores cuando estamos unidos es lo único que te puedo decir porque como te digo bastante tengo ya con lo mío con respecto a Gio no ha habido paso atrás de su proceso aunque no lo haya visto ha sido más por la dinámica de entrenamiento por el tipo de entrenamientos que podíamos tener que era a lo mejor un poquito más tácticos y enfocados a la preparación de partido y obviamente al no contar todavía bueno no tenía mucho sentido que estuviera en esa sesión y pudiera dedicarse más tiempo a un trabajo más específico para él simplemente era por una dinámica de entrenamiento pero sigue evolucionando muy positivamente y creo que está mucho más cerca ya de completar todas las tareas del entrenamiento con el resto del equipo dos preguntas también Miguel Ángel por un lado Diego Sánchez hoy ya ha estado con el grupo a ver si llega a pleno rendimiento de cara al domingo y luego otra pregunta también del día a día los jugadores están volviendo a entrenar con espinilleras no sé un poco qué diferencia hay de un entrenamiento sin ellas con ellas si ves que de esa manera se entrena a un ritmo más parecido al que puede haber en un día de partido no Diego está si ya está preparado para poder llegar hoy ha entrenado con normalidad y era simplemente una sobrecarga y con respecto a las espinilleras es política del club política del grupo y bueno simplemente no creo que cambie nada la dinámica de entrenamiento simplemente es una cuestión de preservar la salud del jugador y que puedan evitar lesiones en esa parte del cuerpo sin más la salud la salud la salud la salud Gracias por ver el video.